¿Te gustaría saber cómo hacer tu collage de fotos y regresar a los años 90 con la inteligencia artificial? Aquí te explicaremos el origen de la tendencia viral que enloqueció a los famosos en los últimos días y causó nostalgia en aquellos que tuvieron el privilegio de conservar un anuario de secundaria. Comencemos con el video. Las famosas fotografías de anuario mostraban facetas diferentes antes, durante y después de finalizar actividades importantes del año escolar. Para los que no sabían, los anuarios ganaron terreno en 1880 en Estados Unidos y se utilizaban como álbum de fotos en la escuela secundaria y se entregaban al final del año a cada estudiante. La moda comenzó en Inglaterra, pero curiosamente se popularizó en Estados Unidos hasta convertirse en tradición escolar durante varias décadas hasta 1997. Actualmente, el efecto anuario regresó con la inteligencia artificial y se encuentra disponible en la Play Store bajo el nombre Epic Editor de Fotos con IA. Después de instalarla, debes buscar el efecto AI Gearboot, donde encontrarás diferentes imágenes con temáticas variadas en las que podrás verte como estudiante de instituto de los años 90. La aplicación exige que las fotografías cumplan con ciertos requisitos de calidad como la iluminación, buen enfoque y subir varias fotos en diferentes ángulos. Como todo lo bueno tiene que tener un costo, la aplicación de Epic tiene varios niveles de pago que van desde los 3 a 7 euros mensuales y dura de 12 a 24 horas en realizar el collage. El nuevo filtro se convirtió en tendencia viral en TikTok y ha sido compartido por figuras importantes del cine y el espectáculo. La lista de famosos que aprobaron el filtro comienza desde Eugenio Derbez, Patti Cantú, Danilo Carrera, Juan Pazurita y algunos influencers que se sumaron al tren viral como Lupita Cardoso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.